bueno 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 estamos aquí otra vez un lulero en smite esta semana he podido jugar mucho porque no he tenido una buena conexión a internet así que no sé cómo me voy a ver y ven esta partida porque al menos ayer estuvo más estable pero hoy no sé es la primera partida que tengo en el día y les voy a mostrar un modo de juego diferente que como ven a cada quien nos dan un campeón al azar nos da el mismo campeón a todos y somos dos equipos este modo de juego en particular empezó con uno contra uno me acuerdan uno contra uno usando el mismo campeón y ahorita son los cinco en un equipo contra los cinco del otro usando el mismo campeón y aterra no la hace usar así que no sé qué que lleva sé que están que creo hay antes era en el modo de gusta lo que pasa es que este lugar está este modo de juego casi no llegó porque son un montón de modos de juegos que tienes que jugar y todos tienen primer primera victoria del día y pues no yo no me alcanza el tiempo a ver a ver son tanques a la mayoría de los tanques tienen daño mágico ¡Vamos a... qué le pongo! Empecé con este... Y ya. Vamos a quedarse para nada más. Ya se están dando. Las habilidades no las conozco. Por ejemplo, tenemos un dash. Una cosa que se cierra. Y un monolito. Que ya vi que hace. Ah, y ven curas, y las curas. Esta batalla va a ser eterna sin descubrir esa mierda. No hay monolito no se cierra. No hay monolito no se cierra. Ah, pues, ya se cierra. Ja, ja, ja. Si no tengo mal. No quiero irme. No se cierra. Vamos a ver... Pasa el área. ¿Que? standard. Mi poder se crea. Joder, como es el monolith. Como es la que queda, soy un tag malo. Joder, sube el ded. En la tierra se queda. Ah, se sonea ahí todo. Ah, se sonea ahí todo. ¿está? ¡no! 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 Estoy de solo ahí, ya vete ¡Vengo pa'lá! ¡Sí! ¡Vengo pa'lá! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah, como un escudo! ¡Muerte! ¡No me gusta este campeón! Siento que no atinó nada. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Pero ya! ¡Ah! ¡Me trae mucho en usar! ¡No! 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 ¡Pero me la madrid! ¡Ja, ja! ¡Y la mataron! ¡ primary, donny! Ah, ok, eso no lo he visto Joder ¿Si la mató? ¿Si la mató? Bueno, está curando esto Así es, ¿sabes? Venga, aquí está de nuevo Ya en el caja de nuevo ¡Vamola! Los minions han llegado a tu fuerza. Los minions han llegado a tu fortaleza. ¡El enemigo es Mr. Frank! Por lo tanto, el enemigo es un enemigo, el enemigo es un enemigo. En la lucha del enemigo, en la luz, el enemigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. en fin hasta aquí la partida nos vemos hasta el próximo vídeo espero les haya gustado no olviden suscribirse chao